Para cuidar el agua Para cuidar el agua Hay que cerrar las llaves No lavar en ríos y arroyos No lavar en ríos y arroyos Hay que cuidar el agua Hay que cuidar el agua Porque el agua es vida Porque el agua es vida Si la queremos al futuro Si la queremos al futuro No la contamines No la contamines Hay que reutilizarla Hay que reutilizarla Si la podemos tratar Para volverla a usar Hay que reutilizarla El agua es vida 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 Hay que reutilizarla, hay que reutilizarla, si la podemos tratar, para volver a usar. Hay que reutilizarla, para los seres vivos, es muy importante. Para los seres vivos, es muy importante, el agua es vida, el agua es vida, el agua es vida. ¡Sí, rifamos!